Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezaca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y en la miniatura del video amigos, estamos una vez más aquí en los eventos de los autos antiguos, autos clásicos este evento es pues con una celebración, un aniversario del club de autos antiguos de Morelia, cumplen 30 años de aniversario y pues bueno, nos invitaron a formar parte de él, así que la verdad hay unas naves muy muy bonitas y se las quiero enseñar así que bueno amigos, acompáñenme a este lindo video Gracias por ver el 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 video